Nuestro editorial titulado La reforma policial es una meta obligada Efectivamente, y cueste lo que cueste debe penetrarse en el funcionamiento de la policía hasta llegar a los puntos de partida de las inducciones a actuar brutalmente con subordinación de tropas a órdenes superiores y tendencia a matar sin protocolos La meta suprema es evitar víctimas inocentes El método escogido para proceder es apropiado y reúne en comisión capacidades para trazar caminos hacia la profesionalidad y el respeto a los derechos humanos La policía necesita una redefinición de roles inspirada en criterios éticos, legales y técnicos que pueden muy bien ser puestos en primer plano por la Junta que al efecto ha sido conformada por el Poder Ejecutivo Nació en cuna cuartelaria y es evidente que aún contando con oficiales académicos y clases distanciados de los esquemas de arbitrariedad de una dictadura en la PN quedan alineaciones y compulsiones del pretérito influyendo en actuaciones En mayor medida incluso que en los cuerpos armados de la República cuyos mandos posteriores a Trujillo al balaguerismo y a la guerra del 1965 han procurado la politicidad no deliberante que reduce conflictos con la colectividad y con la historia poniendo énfasis en la capacitación para servir a la nación y contribuir a la convivencia No cabe duda de que los policías obligados a proteger ciudadanos y combatir el crimen pueden ser llevados a la calidad de desempeño que se necesita aprovechando la actual parte valiosa de sus filas No cabe duda de que los policías